En Francia existen entre 2.150 y 4.100 casos de malformaciones congénitas graves causados por el antiepiléptico de Páquine, cuya comercialización en Francia comenzó en 1967. Un estudio de la Agencia Francesa del Medicamento publicado el jueves confirmó que su principio activo, el ácido valproico, tiene carácter teratogénico o causante de malformaciones. Las madres de los recién nacidos afectados recibieron el medicamento para tratar crisis de epilepsia o trastornos bipolares durante el embarazo. En este enorme escándalo de salud pública, los laboratorios Sanofi deben tomar responsabilidad, especialmente hacia las víctimas. Las víctimas están enfermas por su producto y la gente debe recibir atención y compensación. Los investigadores estudiaron 226 malformaciones congénitas, entre ellas anomalías del sistema nervioso como la espina bífida o ausencia del cierre de la columna vertebral, que causa fallecimientos y parálisis, así como trastornos cardiovasculares o de los órganos genitales. Desde 2015, el ácido valproico solo se puede prescribir a las mujeres embarazadas o en edad de procrear en caso de fracaso de los demás tratamientos disponibles.